Hola chicos, hoy vamos a estar haciendo los mejores dibujos de planeta tierra Si, 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 los chicos, los mejores dibujos, ya veré, un mapa, ya veréis como lo adivinó la primera Mira, vamos a ver que esto es Norteamérica Esto es Europa Oh, lo adivinó Una bombilla En una bombilla se hace así Si no digas que no No, no, no se puede subir que no la adivine, esto es una bombilla Uña Un pato Vale, el reproductor este que crearon los de la luz En Estados Unidos No sabe distinguir lo que es una No se hace un pato No, no, no se hace un pato No, no, una linterna Pues voy a hacer una linterna Que se hace así Si me toma por mal esto no distingue No, no, que le ponga un pato Te voy a poner algo Oh, lo adivinó Es un delfín Pues bueno, voy a hacer un delfín La torre es Enfiel Ok Aquí voy a poner Torre Voy a poner Eiffel A La torre Eiffel Ah, la torre Eiffel Vale, la torre Eiffel También Una bombilla ¿Cómo la gente hace en la... ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre, eso está bien! ¡Ja, ja, ja! Un globo Venga, 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 venga Repelotudos ¡Repelotudos! Esto no tiene sentido Un tobogán de agua Pues un tobogán de agua va así No, 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 no. No sé hacerlo. Eh... ¿Cómo es un apache? ¿Cómo es un apache? Una zanahoria. Una zanahoria. Una simple zanahoria. O fork. O pear. I see pliers. Or lipstick. Or wine bottle. ¡Ah! ¡Caca! ¡Sorre! ¿Cuál gusta el dedo del pie? I see line. Or skyscraper. Or leg. Or bread. Or cell phone. I see telephone. Or passport. Or lipstick. Or oven. I see ring. Or flashlight. Sorry. I couldn't guess it. I see diving board. Or pillow. Or van. Or megaphone. I see suitcase. Oh, I know. It's ambulance. Una zanahoria. I see diving board. Or shoe. Or bread. Oh, I know. It's radio. Un tobogán de agua. ¿Cómo la gente es un... ¿Pero qué? ¿Qué? Esto no se parece a un alicate. Se parece a otra cosa. Un muerto. Un muerto de gano marcador. Sí. Sí. Eh. Ah, bueno. Es que yo no hago las cosas desde D. Yo las hago un D. Sí, yo las hago un D. Sí, sí, sí. Las otras D o uno D. Pero... Una fresa. Ok, voy a hacer una fresa. I see circle. Or moon. Oh, I know. It's strawberry. Batería. I see line. Or fence. Or umbrella. Or diving board. I'm stumped. I see beach. Pim, 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 pim. Sorry, I couldn't guess it. Bote de cintura. FK. I see bench. Or square. I see candle. Or suitcase. Oh, I know. It's paint can. Una escoba. Venga, es que... I see leg. Juego me lo da por mano. Esto... Or square. Or marker. Or arm. Oh, I know. It's broom. Tijeras. I see circle. Or shoe. No es lo que parece. Or sandwich. Or pliers. Oh, I know. It's scissors. Una cara. I see circle. Or moon. Or belt. Hola. Or goatee. Or smiley face. I see skull. Una cara. Or oven. Or spoon. Or underwear. Or mouth. I see pizza. Sorry. I couldn't guess it. ¿Cómo la gente hace una cara? A ver. Esta es una cara no... Esto... Esto me parece una cara buena. Esto me parece una cara buena. Pero... No, no tenemos que hacer nada. Esta ya está. A ver, no sé. Así que... ¿Cómo cree que se ve... ¿Cómo cree que se ve la cara? Aprendió... ¿Cómo cree cree? ¿Cómo cree? ¿Qué clase de traducción es esa? ¿Cómo cree? En denunciar. No pone bloquear el elemento. Muy bien. Este. No, 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 no. No, no. No he dicho nada. No. No he bloqueado esto. Esto es mentira. No he bloqueado esto. Un pájaro. Escorpión. ¿Tú crees que es un... O frying pan. O stethoscope. I see mouse. Al menos... Oh, I know. It's bird. Un pájaro escorpión. Guitarra. I see line. O spoon. O frying pan. O cannon. Oh, I know. It's guitar. Hmm. Un círculo. Oh, I know. It's circle. Una funda. I see line. Or matches. Or sword. Or golf club. Or broom. I see shovel. Or grapes. Oh, I know. It's flower. Un libro. Vale, muy bien. Los tíos. I see diving board. Or square. Un libro. I see passport. Or calendar. I'm not sure what that is. No, no. I have no clue what you're drawing. Luna. I'm not sure what that is. De Pluto. Sorry. I couldn't guess it. I have no clue what that is. Vale. Tengo todo bien. Pero se los contín. Y el libro. ¿Cómo la gente hace un libro? Esto es un calendario. Esto ni siquiera es un libro. Esto es un calendario. Esto es un calendario. O la gente está... Sí, o periódico ¡Es que esto es igual que esto! ¿Cómo que un periódico? ¡Es una estafa! ¡Esto es igual que esto! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡No, no! ¡Ya está matando en cama!